¿Qué tal amigos? Hoy haremos el plato preferido de ratatouille. ¿Se acuerda del ratoncito de la película? Para esto necesitamos verduras, solo verduras y queso. Partiremos cortando una berenjena en rodelas bastante delgadas. Después hacemos lo mismo con un zapallo italiano. Finalmente cortamos rodelas de una zanahoria. Trata que todas queden bien finitas. Cuando ya tengamos todos nuestros circulitos de verduras, los vamos a poner en una fuente para horno, intercalando una de cada color. Ahora tendrás unas filas muy coloridas, con muchas verduras de distintos sabores y colores. Cuando ya hayas llenado tu fuente con las verduras, vamos a ponerle encima salsa de tomates. Sí, de esa misma salsa que usas en los tallorines. Sobre la salsa ponemos orégano molido. Y ahora, mira, el ratón va a buscar el queso. ¿Por qué? Adivina. Le vamos a echar arriba mucho queso rallado. Lo llenas de queso rallado y le dices a tu mamá que caliente el horno y lo vas a llevar al horno por 30 minutos hasta que el queso esté bien derretido. Después, lo sirves en un plato. Lo puedes decorar como quieras con una flor de caldera de tomate. Yo aquí usé una flor de queso. Espero que lo disfrutes. Bon appétit. Voilà. Este es el plato ratatouille. Acuerda que comer verduras es bueno para tu salud. Disfrútalo y cocina con el corazón. Cuando pones cariño en lo que haces, cocinar no será una obligación, será un regalo de cariño. Nos vemos en la próxima receta.